Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo, el juicio final se ha adelantado por diversos motivos. Motivos hay muchísimos para ejecutar el juicio final, tanto como la envidia, la codicia y la avaricia humana, que es muchísima la que hay, aunque otras muchas y muchos no, hay muchas y muchos que sí. Esa avaricia, esa codicia y esa envidia ha llevado a manipulaciones de gente, de tres personas que manejaban a niveles internacionales todas las vidas de ustedes, económicamente, de acuerdo. Tres o cuatro personas muy ricas que manejaban toda la tierra entera a su debido antojo. Yo he estado aquí para evitar eso, ser capitán general y evitar eso, y que hubiera derechos humanos, democracia y todo eso, pero ya se ha acabado eso. Ahora llega el juicio final, de acuerdo, un juicio final que se adelanta un mes, más o menos, va a ser el día 6 de marzo, viernes. El viernes 6 de marzo partimos desde Valdecotos, exactamente desde Valdecotos, a las 11 de la noche, 6 de marzo, 11 de la noche, de Valdecotos. Estoy muy contento y muy orgulloso porque mi primera misión no la ha podido conseguir, mi segunda misión se tiene que realizar porque es el nombre de María y de José, y es el juicio final. Juicio final en el cual van a morir millones y millones de personas y tan solo se van a salvar las elegidas y los elegidos. Juicio final que tenía que haber llegado y al final ha llegado, de acuerdo. Bien, no reconocimiento en el pasado y en el presente del 100% de que soy Jesús, no haberme nombrado capitán general en el pasado, son algunas de las consecuencias agravantes. Yo llevo puro ya mi familia exactamente más de un mes y me voy puro con mi familia, la cual también es su familia, elegidas y elegidos. No solo es mi familia, también es su familia. Bien, partimos este viernes 6 de marzo, 11 de la noche, de Valdecotos. Necesario que tengan que llevar pantalones de abrigo, jerseys de abrigo, chaquetas que abriguen mucho, porque vamos a partir de Valdecotos, de acuerdo. De esta forma evitamos que vayan curiosas y curiosos. Al haber tanto frío no irán tantas curiosas y tantos curiosos. Y vendrán los que verdaderamente vengan con el corazón. Bien, pues el día es el viernes 6 de marzo, 11 de la noche, de Valdecotos. De acuerdo, no se aplaza el día, ni se adelanta, ni se cambia, ni nada. Es el viernes 6 de marzo, desde Valdecotos. Nos vamos bajo coordenadas militares. Quiero que sepan que en el tiempo que he estado aquí he pasado de todo, cosas buenas, cosas malas. Pero ya esto se acaba y volvemos con los nuestros, con María, con José, con mis hermanos, con mi mujer y con mi hijo. Ya volvemos con los nuestros, porque ya era hora de volver con los nuestros, de acuerdo. El viernes 6 de marzo partimos bajo coordenadas militares desde Valdecotos. Tienen que llevar linternas de led, chalecos reflejantes, gafas de sol, equipaje a poder ser en mochila y linternas de led lo más potentes que puedan, de acuerdo. Bien, creo que me he expresado correctamente y por cierto, compañeras y compañeros, les pido protección, puesto que hay gente que me quiere matar, entre ellos los nazis. Pido protección para el 6 de marzo que llegue a la perfección a Valdecotos y no pase nada malo en Valdecotos, de acuerdo, para poder irnos tan tranquilamente. Bien, el viernes 6 de marzo partimos bajo coordenadas militares. Nos vamos, de acuerdo. Yo ya he dado muchas demostraciones de la naturaleza, la conexión con la naturaleza y muchísimas más pruebas que he venido dando desde los 33 años hasta los 36. Ahora viene mi última prueba y señal y la voy a dar en breve, pero muy en breve. Legidas y elegidos, 6 de marzo, viernes 6 de marzo, desde Valdecotos nos vamos, de acuerdo. Esténse muy felices porque yo estoy flipando, no estoy flipando, sinceramente, elegidas y elegidos. Muy contento y muy orgulloso de mí mismo, muy orgulloso de mi familia y muy orgulloso de las elegidas y elegidos. Viernes 6 de marzo nos vamos. Lo que va a suceder aquí en la Tierra va a ser otra cosa muy distinta que la ilusión. Va a ser un infierno. Pero nosotras y nosotros, elegidas y elegidos, nos vamos, viernes 6 de marzo, desde Valdecotos. Muchas gracias. Se despide Jesús. Recuerden, viernes 6 de marzo, desde Valdecotos. Gracias. 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 Gracias.